hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy me adentro la sección de primark de tantas sudaderas y demás ya de cara al otoño invierno la verdad que no me lo puedo creer estar diciendo esto en pleno agosto que me estoy muriendo de calor pero bueno como veis ya está todo puesto todo 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 que fuerte así que pues nada amores cogeros la cenita un cafetito lo que queráis y comenzamos bueno amores como podéis ver mirad está todo todo expuesto de sudaderas y de chandas que no me lo puedo creer no me lo puedo creer pues que oye son súper monos mirad este por ejemplo que pone tenis club viene con su capucha y este color además me encanta es un verde súper súper bonito y el estampado también aquí con las raquetas de tenis viene con estos bolsillos canguro que me gustan mucho qué chulo y por dentro sabéis que casi todas todas las sudaderas digo casi todas porque algunas no es verdad pero casi todas viene como con este forrito polar que no es muy gordo vale pero bueno oye te hace el apaño y la verdad que se agradece cuando hace frío así que pues genial y el precio de estas sudaderas aquí pone que es 8 euros pero vamos a corroborar porque sabes que el primer va con las etiquetas un poco así así pues si efectivamente 8 euros tenemos por ejemplo de color está verde él esta otra de aquí santa mónica los ángeles que bonita y sabéis que el gris es mi color favorito o sea que me requete chifla la gris muy muy bonita luego de este lado hay que con los más bonitos me encanta santa mónica los ángeles es como una especie de podríamos decir de mostaza amarillo clarito tiene una mezcla que cosa más bonita y luego por aquí este otro que pone verbel y hills 95 que es del mismo color de la que os he enseñado al comienzo vale y mirad ya está arrasando porque no queda mucha cosa la verdad y esta negra había negra también color negro a no pero estás con cremallera estás diferente ahora lo enseñaré pero bueno toda esta sección vale tendrían a ser estos colores ahora vamos a otra que estás está más baratita 6 euros a ver qué es lo que pone pone be nice vale porque no lleva capucha no lleva nada pero veis con el forrito por dentro es polar está que genial 6 euritos está muy bonita muy chula only positive zoos qué bonita ahí abre esta verde hoy me encanta san francisco california qué chulo estos colores son así como colores pasteles qué bonito a ver este dreamer en azul también súper súper chulo y el último color es este de aquí take care of its offer qué bonito vale pues todos estos están 6 euros porque no llevan capucha ni llevan este que está abierto por ejemplo veis sería así mirad lo abro para que veáis más o menos veis no viene con bolsillos de canguro ni capucha ni nada es como una sudadera pues normal y corriente vendría a ser vale luego por aquí está de aquí a ver vamos a ver hoy este gris qué bonito mirad también normalito y veis la tela de polar y esta no viene con ningún estampado o sea que esto debe estar más barato 5 euros a no 6 este 6 euros luego tendríamos en color verde que sabéis que el verde botella me encanta todo gris 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 mirad 6 euros y como no no podía faltar el color negro claro está vale el fondo de armario negro nunca puede fallar luego está toda esta sección 8 euros vamos a ver qué vendría a ser a ver este que está abierto hay que color más bonito mirad es como un amarillo pollito no se aprecia tanto en cámara parece más pálido pero es un amarillo como un pollito tal cual viene también con los bolsillos de canguro por dentro volar y la capucha vale con las dos cuerde citas y demás estaría en este color en color gris también en este color azulito muy bonito este color en fucsia rosa fucsia a ver mirad qué chulo vale en este color y ya estaría y en gris no sé si os he dicho a ver hay en rosita mirad este rosa es como un rosa palo qué bonito oye genial súper chulo y por supuesto en gris jaspeado que sabéis que es mi color que me encanta oye seguramente que pillaré algo pecaré porque me gusta mucho y luego estos son los que más me gustan porque son sudadera con capucha y con cremallera vale y esto la verdad que yo lo utilizo mucho cuando lleva el pk al cole me pongo un chandal de estos combinados del primar que me valen nada y menos y hoy es algo del paso y me va genial el precio es de 8 euros vale como podéis ver viene con su cremallera por dentro también es polar con la capucha que está aquí o sea que genial de los geniales azul marino tenemos gris también este color gris este color clarito que también es súper bonito que tengo un chándal de este mismo color que justamente este primar y no encontraba en una sudadera de este estilo y hoy ahora que sé que está aquí al igual me la cojo y me gusta porque viene con un cremallera genial también tenemos en negro hay en verde mirar verde que bonito en negro por supuesto y en este verde que aquí que también es un color muy muy bonito genial de los geniales y por aquí tenemos sudaderas más colores 8 euros vale como por ejemplo este es el mismo este es el gris tendríamos color camel también que este no lo habíamos visto gris jaspeado y por aquí a ver qué más tenemos este rosita el verde y azul marino también vale azul marino para hacer combinación pues con algún pantalón así que toda esta sería la sección veis de sudaderas como podéis ver veis y vamos a ver que hay chandales a ver si encontramos hay también hay mallas vale que sabes que en primar son los reyes de las mallas 4 euros tenemos mallas de polipiel de rojo y color negro las de negro están 8 euros de polipiel yo tengo que decir que nunca me pillado ninguna de primar dejarme en comentarios porque me hace ilusión cogerme este invierno a ver qué tal quedan está de color como un rojo burdeos a granatado que supongo que estará 8 euros también a no mirada rebajado a 5 y estaba 12 veis según el color pues cambia y luego están estas que vienen con un poquito así como de de relieve vale un poco de dibujo que estas las veo demasiado la verdad es que yo llevar de polipiel me da un poco de cosilla sabéis que soy bastante clásica en colores y en todo y me da no sé el precio es de 16 euros luego están las mallas que a mí me encantan estas para el invierno van genial porque por dentro no sé si puedo enseñar a ver con una mano veis viene también con forrito polar y son súper calentitas y súper cómodas y tiene este elástico más anchito de lo normal y te recoge muy bien la barriguilla y esto yo las cojo todos los inviernos también me salva la vida cuando llevo a noa por las mañanas al colegio literal os lo digo que me salva la vida porque me planto esto las botitas estas calentas de pelito un jersey y hoy oye parezco un muñeco michelin y luego estarían estas de aquí que sabéis que siempre las recomiendo porque vienen con la banda elástica más ancha entonces te recoge mucho la barriguilla hace como efecto faja vale no tanto pero son mejores que la de las finitas que pueden hacer doble cintura efecto doble cintura así que esto ópticamente visualmente pues oye y tenemos en azul marino en gris y en negro que son las básicas de primark y el precio son de 6 euros porque las normales están tres que ahora os lo enseñaré vale hay las grises estas son las que tengo yo las grises hay gris y en negro de las que tienen por dentro porque estas por ejemplo son algodón no llevan el forro polar pero está así vale vais a notar la textura y luego por aquí estarían las mallas de toda la vida de primark valen tres euros me parece si mal no recuerdo ahora mira más baratas 2 euros con 50 y ves lo que os digo lleva la banda está súper finita que visualmente puede hacer el efecto doble cintura y estas no tienen forro ni nada son muy básicas pero bueno para salir del paso pues no está nada nada mal hay de color negro y también creo que había color gris me parece aquí pantalones de chándal para hacer algún conjunto vienen con la cintura elástica y por debajo no sé si viene ancho o así a mirar estas que me gustan más la verdad estás en color negro el precio este 8 euros no está nada mal estaría en color negro pero está todo vacío madre mía la gente se está aprovistando por si acaso luego esta otra que son las básicas vale que está creo que está a 6 euros este final del pie que me gusta mucho mucho y el precio a ver si encuentro alguna etiqueta y os puedo decir a ver aquí 5 con 50 y estaría en color azul marino este colorcito que podemos hacer combinación con las sudaderas que os enseñé está en color gris jaspeado que me gusta muchísimo y en este color que es como color arena que también tenemos combinación de la sudadera con la cremallera vale pero bueno si queréis chandales y todas estas cosas y venir con tiempo porque cuando llega el otoño invierno se agota absolutamente todo mirad qué bonito este conjunto veis que chulín está en color gris gris más oscuro está en este color qué bonito que pone esto en color fucsia vale que también tenemos combinación para fucsia burdeos y este color que el año pasado me cogí yo en la sección de niña que es súper bonito este color es como mis uñas como un lila un lila azul así que amores nada creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado muchísimo la sección de nueva temporada de chandales sudaderas y demás para este otoño invierno que si es así no os olvidéis dejar vuestro súper 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 like compartir el vídeo para que haya muchas muchas más personas y que hasta entonces os mando mil besos chaito os quiero